Muy buenas señoras y señores, estamos en el Resident Evil 2 Remake A ver si me voy acordando de ir subiendo los vídeos conforme vaya grabando este en concreto Porque llevo una viciada tío, séptimo vídeo, aunque este no sé si lo veréis Porque no sé si me puedo cargar al jefe tal como estoy ahora, pero bueno Tenemos objetos de defensa que nos ayudarán un huevo en este combate Cosa que no ocurrió con Leon, así que deberíamos poder superarlo el combate este En principio trataré de aguantar un guardado más hasta que lleguemos ya a los laboratorios Y bueno, esto no tiene corriente, ¿vale? Como en la campaña con Leon, nada Supongo que la situación es la misma que con... Vale, tengo dos curas, o sea, esta que usamos ahora y una hierba verde suelta ¿Y aquí podemos salir una vez entramos? Vale, mientras no hagamos el puzzle, sí, ok Aquí no queda nada más Vale, uno, dos y cuatro puede ser Vale, es diferente la campaña B, hijos de puta Vaya vicio me estoy metiendo tío Ya casi hemos llegado a los laboratorios y todo, me lo huevo Vale, es... vale, dos, tres y cuatro, ok Ahora debería aparecer el mismo tipo que la otra vez Debería, no sé Ok, sí Me cago en... No me está haciendo nada De verdad ¿Sigo bien? ¿Por qué? ¡Hostias! Me acerqué antes de tiempo, fuck ¿Pero serás mamón? ¿Cómo? Pues sí, esta parte parece que no cambia en absolutamente nada, eh Si, la canción es la misma también Me va a cansar, creo Pero bueno Tiene toda la pinta de que me va a dar, eh Iba a decir que no Pero al final casi... Por favor, tío O sea Déjame avanzar hasta llegar aquí, vale ¿Esto es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué? Tiene toda la sorpresa para elabe ¿Qué? Tiene toda la sorpresa para elabe Bien, bien, bien Creo que le doy, ¿eh? La primera Se va potra, tío, por favor Por el amor de Dios, que potra Por el amor de Dios Me va a agarrar, ¿no? O pues no Joder, macho No para de atacar A ver si hay suerte Que creo que no Vale Vale, vale, vale A la primera Vale Vale A la primera Y usando muy poquita munición Joder, como se nota el cambio Con el mando este con respecto al otro Y también la práctica de la primera vez Y todo el rollo No hemos tenido que usar mucha munición Ni nada Perfecto, tío Genial, genial, genial Vale, esto ya no podemos operarlo, creo Vale, ahora vamos a intentar aguantar Hasta llegar al laboratorio Para guardar Yo que bien me ha salido esta lucha, tío Por favor Me ha salido genial Es que así Así da gusto Hacer un combate La verdad Vale, hay que rescatar a Sherry Joder Vamos a guardar eso Y ya No me puedo creer que me haya salido tan bien Ni en la primera Es que no En hardcore O sea que no nos podemos olvidar De que estamos en hardcore En principio Yo no me debería hacer falta guardar más Hasta llegar a los laboratorios Pero vamos No te lo sabes Sherry ¿Qué? Sherry, ¿estás bien? ¿Qué dices? La han mordido ¿Qué estás haciendo? Vengo a ayudar Sherry tiene un implante No puede salvar Y ni siquiera me ha agarrado Tío No he tenido que usar objeto Se defensa Y hubiera podido hacerlo Pero no he tenido la necesidad Se acabó Se acabó la conversación Espera Espera Puedo tratarla Que en mi laboratorio No está lejos Ay, espérate Que no tenemos la pulsera A lo mejor hay que ir al tranviada A tomar por culo No hay tiempo No hay tiempo O morirán millones Sherry Mamá te quiere mucho Adiós ¿Cómo puedo creer Que ya estemos en los laboratorios? Como quien dice Tío Maldita sea Sherry tranquila Te conseguiré Lo que necesites ¿Por qué Me ayudas? Porque soy muy buena Tengo un gran corazón Y grandes sentimientos Vale Espero que sea por el mismo sitio Que con Leon Corres automáticamente No hay que pulsar No hay que pulsar El botón de correr Ni nada Vale Si sé dónde es Si es el mismo sitio Que con Leon Es ahí Por cierto No podemos guardar Ahora ni nada No No Con lo poco Que me ha costado el boss Y tengo que repetirlo Tampoco me importa tanto ¿Qué queréis que os diga? Por suerte Todo esto lo limpie Así que No hay ningún problema Genial El tranvía Si no Pero me hace falta La identificación ¿Verdad? Ah que le tiene Sherry La pulsera ¿Eh? No lo sabía O sea que gracias a Sherry Podemos dirigirnos A los laboratorios Perfecto Y en la otra Campaña Era gracias a Ada Aquí Vamos allá Aguanta un poquito ¿Vale? Te vas a poner bien Joder Pobre Sherry Tío Está en la mierda He de mirar bien Si Un momento No hay marcha atrás Ya lo sé Que no hay marcha atrás Pero bueno Creo que no vamos El todo mal De municiones La verdad Sigamos Voy a guardar En ranuras separadas A partir de ahora De todos modos Por si acaso Pero bueno No No hemos estado mal No hemos estado mal Tampoco es que pretenda Hacerme 100% del juego No Se ha quitado Se ha quitado La chaqueta Y se la ha puesto A Sherry Tu chaqueta Abriga Me la dio Mi hermano Da buena suerte No sé Qué haría Sin ti ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Estabas bien Hasta que llegué yo Y te metí en problema Tras problema Tengo algo tuyo No lo quiero ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito Si esto es como Un juego original Es medallón Debería contener El virus ¿Qué? Solo quería que estuviera Más conmigo Sé que parece Que a tu madre No le importa Buah Ahora los laboratorios Supongo que habrá que encontrarle La cura Y todo el rollo Y la cura No sé dónde estará Tranquila Te tengo Vamos Súper dramático Y todos sabemos Cómo acaba esta historia Si Bueno Si hemos jugado Resident Evil 2 original Al menos Claro Si no Una puta mierda Pero bueno Ok Es que no debería haber Ninguna amenaza Hasta llegar a A la siguiente máquina de escribir Supongo que la dejará ahí Clara A Sherry En los laboratorios Pero podemos usar armas De nada ahora A ver si podemos dejar A Clara Aquí A Clara A Sherry Pues no En la sala de seguridad Quizá Hay una cama ahí De hecho Vale Si hay una cama esa Perfecto A buscarle una cura Tudururú Tudurú Tiene que haber algo por aquí Ubrele Emergency Response Service Agente Antivirico Por suerte Por suerte No os preocupéis Porque la secuencia Es exactamente Igual Vale El mapa De la parte norte Aquí hay un documento nuevo Por cierto Importante Alerta Alerta Y destruir Y destruir las células Vale, pulseras ID Sí, esto sí que lo leímos, vale Y a ver ahora ¿Qué hacemos? No lo tengo yo muy claro No tengo ninguna cura, ¿verdad? Estamos en la mierda en ese aspecto, pero bueno Por lo menos no hemos gastado munición valiosa Esta vez Que eso es bien Vale, voy a guardar Espera Vamos a guardar una ranura nueva Que a partir de aquí, como no podemos echar marcha atrás Vale, y ahora que he guardado y estamos tranquilos Voy a poner a subir el siguiente vídeo El número 2 O con todo lo que he avanzado Tío, por hoy lo puedo dejar tranquilamente Es que esta serie va a ser bastante larga en principio Y digamos que cuanto antes acabe Pues mejor No es que tenga demasiada prisa por acabarme el juego Bueno, antes el 10 debería de acabarlo Pero bueno No sé si lo lograré Vale, otro documento Nada, sala de descanso Esto sí que lo leímos con Leon Ok Vale, guardado, hecho Por aquí no podemos cruzar Supongo Vale Tenemos un cuchillo de combate Por cierto Que no hemos tenido que usar en el combate Así que genial Y por aquí A lo mejor No hay zombies Sino que hay algo peor Por eso Es mejor guardar a Luego tener que arrepentirnos La verdad Ya van como No sé ¿Cuántas partes van ya de este juego, tío? Y las que quedan todavía Vale Ven, 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 ven Espero que no haya ningún leaker Ni nada raro, tío Todavía me puedo llevar a alguna sorpresa Que Mr. X aparezca en momentos inapropiados Y tal Vale, por fin Jo, eh Ya me ha dejado el cuchillo hecho de mierda, ¿no? Ah, no Pensaba que me lo había dejado peor Vale Aquí tenemos Una granada de mano Muy rica ella Intentaré observarlas Para uno de los combates finales Vale, está muerto, creo Ese no nos debería molestar Mientras no lo molestemos nosotros No lo sé Hostia Mierda 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 Pero muérete, por Dios Vale Joder Ahora sí que tengo el cuchillo un poco Medio mes Pero en fin Esto me moló un huevo, tío Lo de pasar directamente A transitar los conductos de ventilación A los Dino Crisis Porque esto no lo hacemos En todo el Resident Evil 2 original Pero en Dino Crisis Sí, no es cuantas veces Parece que copiaran un poquito ahí Esa idea de ese juego O sea, que me parece correcta Cuidado 34 balas y pistola Se me puede venir Se me puede venir Hostia, me he dejado Cartuchos, agujas Encima me he dejado algo importante ahí Me cago en todo Puta madre, colega El susto me ha dado Me acabas de dar un susto Es que esto es zombies nuevo, tío Hostia No tiene explosivos adosados Por algún caso al cuerpo, ¿no? Vale, está muerto ya Parecía que tenía explosivos Cuidado, ¿eh? Así que no me puedo fiar de nada Que no me enteré de esto en el acto En la primera partida Lo cual, no sé Nunca debería haber ocurrido Condensador para el lanza de descargas Aquí había una mejora para el lanza de llamas En el escenario A Y ahora nos ponen Una mejora para El lanza de descargas Este Nada mal Nos ha salido esto, ¿no? Ni siquiera nos han tocado Esta parte es bastante fácil Porque aquí no está el Mr. X Y ando por culo ni nada Así que esta parte es bastante sencilla Solo que me he dejado Los cartuchos estos Agujas Vale Y no me puedo dejar una munición Tan importante, tío No, espérate ¿Qué? ¿Me he dejado más cosas? ¿Qué me he dejado, tío? Ah, claro Aquí al menos La riñonera Por la cocina Por la cocina que me he dejado Por ejemplo No entiendo Mira Vale Vale, 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 vale Me falta ya solamente la Riñonera Que está ahí Creo que hay una riñonera ahí O debería haberla En Donde las camas Vale Esta parte perfecta Sin ningún tipo de problema No contaba con otra cosa Esta parte es fácil Coño Doctor Lee El jefe Carbri Le necesito urgentemente En el área Vamos a coger la pistola Esta Tope de guay Esta, ¿no? Es esta La que tiene a mira láser Sí, vale Esta pistola Me gusta bastante Está bastante rota La verdad Y vale Pulser ID Ah, sí Hay que combinar esto Con el anto de descargas Condensador Tarda en cargar Los cables Se rompen fácilmente Pero tienen mucha potencia Combinar Vale Ahí Recargado siempre Es mejor No tengo Voy a equiparme Esto Objetos de defensa Aunque sea No vamos mal De granadas Nos vamos bastante bien De cositas De momento Nos vamos manteniendo Bastante estables En munición De momento Vale Y la pistola esta Para hipotéticos Zombies Bueno, hipotéticos Sé que los hay No sé por qué digo hipotéticos Vale La grabación esta Que es la misma Modulador de señal Vale Hostia Pues espérate un segundo Que ya podemos ir para atrás A resolver el puzzle este No hace falta esperar más Y así obtenemos La riñonera Del tirón En principio Aquí no hay nadie más Salvo el zombie Que se está comiendo A la otra persona Ahí delante No, cuando llegan Los hombres plantas Se empiezan a aplicar El asunto Pero hasta llegar ahí Vale OSS Pero bueno Hemos llegado mejor De cintas Que la campaña Así que A ver Espérate Gira el dial De derecho Izquierdo Vale Ahí Volver Usar Aquí Exactamente Vale A lo mejor Aparecen amenazas nuevas Pero claro De primeras Yo sé no Se riñonera Más espacios Perfecto Vale Vámonos Que esta El zombie Este ahí Vale Perfecto Vámonos Vámonos Sin más Ya está Ya está Ya está No hay ningún objeto más Que nos quede ahí pendiente Así que Ese zombie Es historia Joder Qué bien Tío Teniendo la riñonera Ya Esto es La puta clave Vale Voy a Poner a subir Otro vídeo más Este Vale Espero de haberlo publicado Sin querer Joder Macho Perdón Solo quiero Saber Si no lo he publicado Lo publicaré Cuando esté preparado No antes Perdón Pido disculpas De antemano Vale Ya está Ya está Vale ¿Cuánto llevamos Ese juego Tío? Cuatro horas y media Una hora menos Que la anterior vez Que Llegamos aquí Hemos tardado menos tiempo Considerablemente En llegar aquí Mola Aquí habrá que hacer Cosas nuevas Supongo Para curar A ese herri Y tal Tengo miedo Con eso A los sensores No creo que podamos ir Hasta que se active El proceso de autodestrucción Lo bueno es eso Tío De momento Estoy controlando Bastante bien Las municiones De momento Incluso los objetos De defensa Si seguimos así Tendré opción En ese canal Combate final Si no No Vale Aquí debería estar El punto de guardado Bueno Un poquitillo Más adelante De aquí Aquí hay objetos Se supone O es en el lobby Nada más Mira más cintas Y todo Perfecto Esto creo que lo hemos Ah no Pensaba que era un documento Que ya hemos leído Aquí no sé Si hay algún tipo De amenaza nueva O no No creo ¿No? A partir de ahí Si pero bueno Antes No creo Pasa 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 Vale Esta puerta Está bloqueada Por el otro lado Cierto Que hay un gran atajo Por ahí Hay un gran atajo Para llegar aquí de nuevo Pues nada Perfecto Vamos a ir a sí mismo En principio Mira tengo cuatro cintas De tinta Que tengo que saber Administrar De aquí al final Del juego Bueno aquí al final De aquí a la sección Final más bien En fin Eso Venga Guardadito Que encima no se ha salido Demasiado bien La parte Aquí con los zombies Y aquí Están los hombres Planta Esos de mierda Colega Si no estuvieran A lo mejor Aguantábamos guardado Un poco más Pero bueno A lo mejor Las granadas ácidas Son la puta clave Para estos Hostia Vale Aquí no hay nada Esta vez O si Si que lo hay Si Había que esperar El tratamiento Vale No me acordaba Ok Y como va a ser El puzzle este Ahora No quiero esperar A verlo En la escotilla Lo siento Nope No me da la gana De hacer doble vuelta Vale En principio Debería de ser La misma Que en el escenario A Debería No lo sé Hay que poner Dos veces Este No A lo mejor No es así Vale Nueva partida Dos Ruta B Vale Es otra Es otra Es otra Es otra Me he confundido Yo Esa es Vale Y Y Y para la máquina De la herbicida Espérate En caso de que la haya Que no lo sé Vamos a irla poniendo ya Tío Porque si no Estamos aquí Ponemos todo lo que haya Vale A ver No A ver un momento ¿Es la línea fina O la gruesa Me ha quedado claro Ah vale Era la línea fina Vale La línea fina Era Vale Y ahora esto está desbloqueado Ya de antemano Porque es que si no Tío Vale Y ahora ya podemos ir Haciendo el puzzle Inmediatamente El de las Claro Si nos ahorramos Cositas Tío Vale Ahora vamos a intentar ir Inmediatamente para acá A mano izquierda Inmediatamente Cuanto antes Porque aquí aparecerán Los hombres planta Vale Eso es muy cierto Ya sabéis que si nos pillan Nos matan Instantáneamente Y ahora ya podemos hacer La mierda de puzzle esta Que todo el rato Lo estaba teniendo que hacer Por culpa de Es que sin coger el El trofeo Esta parte la podemos hacer Mucho más rápido Ahora que me fijo Eso mola un huevo Tío Obviamente luego hay que ir a enfriarlo Todo el rollo Pero bueno Claro Vamos aquí Y hacemos el puzzle Nada más encontrarnos Es lo suyo Tío Voy a tener Lo del trofeo Lo hice en la primera partida Lo tengo por qué volver a hacerlo A ver En nueva partida Vale En nueva partida 2 Ruta B A ver Llenar el tubo Con la capacidad Con la capacidad Con el tubo Con la capacidad Máxima Llenar el tubo Con la capacidad Mínima Con el tubo A ver No Que llene este Con el de la capacidad Media Así Llenar el tubo Con la capacidad Máxima Con el tubo Con la capacidad Mínima Vuelve a llevar Llenar el tubo Con la capacidad Mínima Con el tubo Con la capacidad Media Y vuelve a llenar El tubo Con la capacidad Mínima Con el tubo Con la capacidad Media Vale Esto No Hostia Es más complicado Es más arrevesado Que en la campaña Llenar el tubo Con la capacidad Máxima Con el tubo Con la capacidad Mínima Vale Esto debería De ser lo último Ya A ver Los 3 puzzles En nada de tiempo Tío Madre de Dios Tres puzzles Tío Pero mira Nos podemos Hacer ahí Un rico atajo Pero claro Me falta enfriarlo Para que tenga efecto Cierto Cierto O sea Friarlo Hay que enfriarlo Por huevo O sea No hay opción A no hacerlo Si se va De ahí Molaría Tío Para colarme Por la trampilla Y ahí Podríamos Echar otro guardado Para no tener Que hacer Los puzzles Otra vez Aunque si están Los mismos Enemigos No sé Yo creo Que haga falta Que aguante Tanto lo guardado No Si Ay es que Lo voy a rescatar A Sherry Tío No sé Bueno Supongo que Tendré Tendré Que jugármela Joder Macho Quítate Del medio Por favor Quítese usted Del medio Si es usted Tan amable Si no Le importa Es que Hay veces Que aparece En otros sitios Tío A ver Si logro Dar una vuelta Por aquí Vale Vale Nos ha salido Esta parte Al menos Nos ha salido Perfecta Vale Mapa de laboratorio Pólvora Combinamos Creamos Más munición Mira De la pistola Esta tenemos Un montón De munición Y esta pistola Es la clave Tío Perfecto Para matar Zombies Ahí A destajo Me gusta Me gusta Me gusta Si no tenemos Que gastar munición Pesada Me gusta Me gusta Como está quedando Esto De momento Me gusta Ahora Con Paso Lento Ah vale Tenemos que Encender La electricidad Para llegar Al punto De guardado Cierto Como es Tío Urf Vale Esto va a suponer Un quebradero Espérate No se levanta nadie Ahora Pues vamos a investigar Tranquilamente ¿No? Tenemos una hierba Aquí Vale Si no aparece Absolutamente nadie De momento Ay Coño No sabía No sabía que se levantaban Una vez Vale Vale Pensaba que No pasaba Mierda Me equivoqué Entonces Me equivoqué Completamente Vale Vale Pensaba que podíamos Investigar Nuestro Libre albedrío Tío Me cago Debía hacer el puzzle Inmediatamente Mi cago Hostia A lo mejor Pueden entrar aquí Parece ser Nasa la segura Esta Yo aquí vi en que el Mister X De momento no aparece Tío Hasta que no lleguemos a Venga va Poco a poco Tío Si mato a los zombies Al menos podremos Tener el paso Despejado Vale Vale Pero la cagué Ahí La cagué ahí Tendría que haber resuelto El puzzle primero Hostias Que pierdo la puerta de vista Tío Hostia Bueno Hice bien en crearme Las balas y pistolas Esta pistola Es bastante mejor Que la clásica Tío Creo que es la mejor Pistola de todo el juego Mejor es que las Mejor es que las León y todo Es una pistola A tope Powerful Hostia Hostia Cuidado con el Likker Que viene Tu Puto Likker Colega Ay pero Los zombies Puede que se despierten Y se transformen En hombres plantas Se los mato Porque dice eso En una nota De los laboratorios Yep Mira el Likker ahí Tío Espérate ¿Dónde está la portavala? Aquí Mira el Likker ahí Colega Con toda su mala hazaña Tío Si hubiera resuelto El puzzle Nada más verlo Claro no No sabía que se activaban Los zombies de esa forma Pensaba que era Después de resolver el puzzle No cuando me Alejaban los pasos Tuve yo la creencia Equivocada Yo sabía que se activaban Pero no sabía De qué forma Es que mira tío O sea todavía sigue Al final me va a dar El Likker Al final Tanta tontería Me va a dar El Likker Si es que hasta Debería cargar La partida Tío Pero claro No me quiero comer El puzzle otra vez No me quiero comer El puzzle Tío Bueno el puzzle Tres puzzles Son tres puzzles Seguidos Esto Yo sé que es aburrido Pero yo creo que es la mejor manera De evitar Gastar munición pesada Y esquivar al Likker a la vez Porque por suerte Aquí no puede entrar nadie Así que me puede refugiar aquí Cada vez que lo necesite Vale Este es zombie tirado Ok Debería de quedar un zombie Míralo aquel Mira eso tío No puedo cruzar Porque está el zombie en medio Creo que si les enfoco Con la luz Se ponen nerviosos Tío ¿Por qué ese zombie no viene? Yo creo que debería recargar la partida Tío Por favor Creo que debería recargar la partida La verdad Bueno vale Ya me obliga el Likker Quería curarme Pero no me abrió el inventario No me abrió el inventario No quiso hacerme caso Porque había pulsado el botón Cuatro años antes Ok Vale no no Ahora ya sabe mucho Tío repetir este puzzle Me da un puto por culo Oh Señor Debería estar prohibido Hacer este puzzle dos veces Coño Pues nada A mirar guillita otra vez Y a volver a resolverlo ¿Qué se le va a hacer? Si es que yo quiero guardar En la sala de servidores esta Puto asco colega Que puzzle de los putos huevos Se me dan dos en vez de tres Ok Puto asco Tanto puzzle seguido En fin Otra vez No me gusta tener que mirar guía para estas cosas Pero Es que en hardcore Tío Tenemos que ahorrar Todos los recursos posibles Y todas las vueltas posibles O sea no puedo permitirme el lujo De dejarme cosas sin abrir Y ese tipo de historias Vale Y a quien no le gusta Ya lo siento Aunque no vea estos vídeos Ya está No pasa nada Yo voy a hacer la partida A mi gusto y semejanza Sin trucos No os preocupéis Que trucos no va a haber Pero a mi gusto y semejanza Sí Ya está Ningún problema Tratamiento Bueno Ahora que ya sé cómo es Haremos el puzzle inmediatamente Vale No hay nada más Vale Hostia No había visto esta planta roja Porque soy jodidamente ciego Chacho, macho No me permiten ni entrar en el inventario Es que de verdad Qué asco eso O sea vale Que me golpes Pero tío Permíteme entrar en el inventario Por favor Es que los leakers son Los leakers son Y ahora el tubo con la capacidad media Eh, sí, ¿no? Sí, creo que sí Vale, ojalá esta sea la última vez Ojalá Yo espero lo mejor de esto Sin duda La no aparición de Mr. X Tío A lo mejor no puede ni aparecer Cuando Quitemos a la planta 43 El medio Porque lo desgarró completamente William Birkin En una secuencia hace tiempo ya Vale, mira No está aquí ahora Está perfecto Rápido Rápido Bien Bueno Resolvamos el puzzle Cuanto antes ahora Supongo que igualmente Cuando resuelva el puzzle Se despertarán los zombies Y los leakers Y todo lo que haya por ahí ¿No? Debería de ser así No lo sé Cometí Cometí un error Que me costó la vida Aunque Estaba diciendo yo De recargar al final Todo Todo el pollo Que nos montamos Y en 12-13 Y hacia adelante Constantemente No ha salido nada bien Pero en fin Por aquí Por aquí Debería estar Lo del trofeo También A lo mejor Ha desaparecido Vale Tenemos una cura Aquí Lo del trofeo Estaba aquí En la campaña Vale Ha desaparecido Porque hemos resuelto El puzzle Vale Vamos a resolver Este inmediatamente Entonces Hemos dicho Supongo que se despertará Todo Dios Igualmente Pero tengo que ir Al punto de guardado No quiero repetir Las puzzles Tío Voy a caminar Porque no me fío Una puta mierda Porque creo que Aparece un liquor Ahora del techo O algo Pues no No aparece nadie Vale Hasta que no avance No se despierta nadie Perfecto Importantísimo Ese dato Importantísimo Perfecto Hostia Vamos a tener Un huevo de balas Para la lucha final Eso está muy bien Tío La granada de mano Fuera Nos está saliendo De una partida Mejor de lo esperado Al final Empezamos como el puto culo Con el Mr. X Y tal Pero Poco a poco Durante lo que cabe Estamos logrando progresos Y eso siempre mola Vale Estas dos cosas Hay que tenerlas Todavía La pulsera también Vale Cuatro espacios Habrían de ser suficientes Nada Vamos a guardar Y Vamos A dejarlo aquí Ya llevamos suficiente En este vídeo Se me pasa volando El tiempo En este juego Joder Coger una Vale Pues nada Gente Solamente nos falta Enfriar la cápsula Destruir la planta 43 Vamos a ver Que tal se nos da Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos Haciendo añicos Ese planta 43 Que tanto nos ha dado La tabarra Hostia Y hay un cuchillo de combate Más aquí Así que podemos hacer Un rico cambio Alá Un cuchillo de combate Por otro cuchillo de combate Adiós Así que Estar